En 1944, los Pijes fundan la fraternidad artística y cultural La Diablada, una institución folclórica que llevó la danza al teatro, innovó la indumentaria y paseó por el mundo representando a la capital del folclore, Bolivia. Así es la edición número 24 que trae Historias de Oruro, rindiendo homenaje a los 70 años de La Diablada de los Fraternos. Conozca el origen y significado de las diablezas, al diablo que ideó la primera careta de ojos saltones y cuernos retorcidos. Conozca al mejor diablo de la fraternidad, Luis Pizcarra Cruz, el que huilla en una entrevista exclusiva. La historia de un diablito sin cuernos en 1945, el Papa Juan Pablo II y la careta de diablo en su visita a Oruro. El aporte documental de La Diablada, donde Historias de Oruro te trae además fragmentos de la película de 8 milímetros para que puedas verlas por internet. Y en esta edición reclama la tercera y última parte del álbum de figuritas del Carnaval de Oruro, donde conocerás las primeras rutas de la entrada, los primeros afiches y la fundación de los conjuntos folclóricos. Historias de Oruro, adquiérela frente al Palé Concert y en la Feria del Desempolvado.